El proyecto Verdini empezó hace 30 años porque cuando yo estaba estudiando en Barcelona danza contemporánea nació mi sobrina que tiene síndrome Down, se llama ISEA. Y entonces pues bueno, fue una promesa que le hice a mi hermana, que su hija iba a bailar, que iba a ser bailarina como yo y que no se preocupara, que al final iba... Esa promesa la he hecho, sigo con la compañía, sigo con este proyecto y sigo con ilusión. Lo que más me ha emocionado y lo que más me sigue emocionando y lo que más llevo en mi corazón es ese intercambio, como te he dicho antes, de saber dar clase, que ellos te enseñan y yo les enseño a ellos. Me han enseñado muchas cosas, me han enseñado a mirar la vida de otra manera, a sentir la vida de otra manera y le agradezco mucho a ellos lo que me han dado durante estos 30 años. No la puedo ir a casa, Isabel. Soy rojo, me llego a la vida de otra manera, a sentir la vida de otra manera. Sí, sí. ¿Gustatza de eso? ¿Eberequín danza de eso? Sí, sí. ¿Qué es eso? ¡Dantza! ¡Hau! ¡Eberequín de eso! Para mí el tambor de oro es lo más grande que me ha pasado en mi vida. Yo estoy encantada, estoy emocionada, estoy ilusionada, estoy que todavía no me lo creo, estoy que, bueno, desde luego que me siento muy afortunada de que me lo hayan dado, muy agradecida. Estoy todo el día llorando desde que me lo dijeron, hay gente que me para por las calles diciendo qué bien, me alegro un montón, lloran conmigo, me abrazan y ya te digo que está siendo una experiencia muy bonita y espero que el día cuando llegue, la semana que viene, pues que sea todavía, que lo pueda disfrutar y lo pueda compartir con todos los de mi compañía y que estemos todos felices. ¡Gracias!